Hola a todos, soy el planeta Tierra, mi nombre es Mayo y hoy va a ser un video bastante diferente porque mientras vaya viendo la película de Spider-Man Homecoming, pues voy a ir diciendo que es lo que me disgusta. Porque en su momento no hice la opinión porque pensé que era muy tóxica. Y pues bueno, ya después de tres años pues ya me da un poco igual, así que pues comencemos. Lo primero cosa que me molesta es que Tony Stark sale culpable de que es el villano. Uy, pero bueno, el buitre me encanta, pero odio que sea por culpa de Tony Stark, o sea, ese güey hace pura mamada. A lo mejor algún día hago un video sobre eso. Segunda cosa, esto, como que ocho años, como que ocho años, ay Dios. Si en verdad fuesen ocho años, ahí están en el 2012, no entre comillas. Entonces ocho años después sería 2020, o sea, hoy, no sé, es una pendejada. Ay, entonces Civil Warpies en 2016, otra, ya van dos. Que la tercera, creo que van tres ya. Esto no, esto tiene sentido. Pero la siguiente escena es donde me choca, porque arruina la continuidad. O sea, aquí va a salir ahorita Giant Man. ¡Aguérate que salga! Sale Giant Man, pero en la película no pasa eso. En Civil Warpies no pasa eso. En Civil Warpies en todo caso, voltea y ya está así como de, ¡Ajá! Este, pues como que vea que creció, ¿no? No, no, o sea, aquí se ve que ya lo vio y dice, ¡ah, ahorita vengo! Ya van tres, las horrores de continuidad dentro de la misma película. ¡Ay! Cuarta cosa, y ese yo creo que a muchos, no sé. ¡El Flash Indio! ¡Ay, Dios santo, cómo es horrible eso! Quinta cosa que odio. Esta cosa también, esta escena, esta escena representa, o sea, yo creo que en toda la película no vemos a, este, columpiarse a Spider-Man en ningún momento. Esta escena es lo que lo representa. ¿Cómo digo eso? O sea, el chiste de Spider-Man es verlo columpiarlo, y aquí como que de repente. O sea, miren, aquí, o sea, se va a desmayar por esto. Ah, claro, claro, se va a desmayar por eso. Y, obviamente, en otras veces, con golpes más feos a contra edificios, no se desmaya, ¿verdad? Bueno, es más choncatenía media esa, pero pues también, vale. Última cosa, la policía castrosa que siempre ofrece en las películas, maldita sea. Ay, está haciendo algo bien y ay, pinche, los policías pendejos aquí. Octava cosa. Todo eso, todo eso no entiendo, no sé si me veo, da igual. Pero todo eso no entiendo qué pasa, porque, o sea, no sé si están como terminando de mudar todo lo de la Torre Stark a la nueva base de los Vengadores, o simplemente es un error de continuidad que la Torre Stark, o sea, porque se supone que al final de Age of Ultron ya está la base. Y esto es después de Civil War, y Civil War es después de Age of Ultron. Entonces, es lo que no me termina de cuadrar, o sea, estaban nada más mudando todas sus cosas, pero ¿por qué te vienen todas las cosas del Cap y de Thor? Thor ya tiene dos años que no lo ve, y el Capitán América, pues, están peleados, ¿no? No entiendo eso, no sé si, no sé qué cargó pasa aquí, todo está mal aquí. Ay, Dios santo. Esta es la octava cosa. Saludos, Rodolfo. Esta cosa no necesariamente me molesta, pero aquí se cortó bien rápido el, pues, la, ¿cómo se llama? Se cortó bien rápido la red y en las anteriores escenas, pues, ponían que no, entonces ya no entiendo nada. Entonces, él la hace, como, tanto para ese traje pitero, como al bueno que le da Tony Stark, él hace la telaraña. Pero, antes dijo que se quita en dos horas y ahora este güey la quita así como si nada. La puede encontrar como en nueve, pero es mucha payacería, pero, pues, como que sí me chirría un poco. Meh, Dios santo. Décima cosa, pensé que me iba a encontrar aquí, se demuestra claramente que ya no tiene telaraña. A ver si, ahorita vamos a la siguiente cena. Y aquí el otro güey está enredado en telaraña, maldita sea. Ay, ay, joder de chingada. Esta película se carga por completo, la continuidad, porque hay, o sea, bueno, este más también como mío, también, porque según yo, este, pues, Iron Man sucede en 2010, o sea, no es en el año de estreno, en 2010, porque si no, no tendría sentido Iron Man 2, Hulk y Thor juntas. Entonces, es más mío, pero también como que se, esta película se carga por sus huevos del, la continuidad del, del universo cinematográfico, maldita sea. Creo que es mi mayor problema. Y creo que es la última cosa, pero, pues, sí, creo que es la última cosa. Estos son los once motivos por los que me molesta mucho la historia de Man Home Comic. Pero, no me gusta realmente, tampoco me gusta Far From Home, pero ese ya será otro video, ojalá, no lo sé, tal vez puede ser. Pero, bueno, no sé si les haya gustado, pero si te ha gustado, regalame un like. Pues, nos vemos a la próxima y que tengan un más genónimo día. Hasta luego. Y también con esto del coronavirus, que tengan, que estén todos bien en sus casas. Adiós.